Lucía, ¿no quieres saber nada más con vos? Bueno, que metí la pata un par de veces, ¿sabés? En primer lugar, no estuve demasiado correcto con su socia. Ah, bueno, caballero, ¿sabés? Y bueno, en segundo lugar, ¿sabés qué? En la causa hay una cantidad de puntos oscuros. No sé, se me pasó, no se lo conté, y ella lo descubrió. No entiendo. ¿Qué cosas? ¿Me explicas? Bueno, ¿sabés qué, Lleguito? Cosas complicadas, oscuras, que yo tampoco me acuerdo muy bien, ¿sabés? Pero bueno, igual ella se fue con ese papel, con la firma y con la autorización donde consta que es mi abogada. Así que, bueno, yo creo que está con nosotros. ¿Le pediste perdón? ¿Dónde están mis anteojos? Ay, no sé. Los tiene puesto, Marco. Rara que llegó, ¿no? Sí, bueno, pero no dijo nada. Para mí que llegó molesta, porque se ensució las manos con unos expedientes viejos. No está acostumbrada ella. Qué malo de eso, ¿no? Lo que es incomprensible es que Pablo no haya llamado para no ir a almorzar. ¿Qué cree que es ese pendejo? Bueno, bueno, a ver, el juzgado de Pablo es muy serio, tiene mucho trabajo. ¿Quiénes son las que están en el estudio? Los alumnos del seminario ese que está dando en la facultad. ¿Sabe que anoche estaba mirando...? No me curé, ahí que recién limpié. Estaba mirando en el cable una discusión sobre la ley de medios. Muy interesante me pareció, ¿eh? ¿Sí? ¿Te pareció interesante? Muy interesante, realmente. Yo muy paciente. Ah, sí, escúchame. Lucía dice que hay que mirar bien, ¿eh? Antes de abrir. Digo lo que me dijo Lucía. Tu abuelo me ocultó información. No sobre su caso, sobre papel integral. Perdón, Lucía. Si lo del abuelo de Diego tiene que ver con el tema de papel integral, ¿por qué no nos metemos nosotros también y armamos algo? Diego, a ver. Con todos mis respetos. Tu abuelo debe estar confundido, triste por la muerte de tu abuela. Pero no sé si está limpio. ¿Vos entendés lo que te estoy diciendo? Esperá. Me oculto cosas. Discúlpame. Perdón. No, que estaba diciendo que me parece que si vos pensás lo mismo que nosotros, justamente eso. Me parece que podemos armar algo bueno. Lucía está enojada con el abuelo y... No, defraudada es la palabra. Defraudada. ¿Estaba Lidia Escudero en el funeral de tu abuela? ¿Qué Lidia? ¿Lidia era del papel integral? ¿No me contaste que la viste? Pero no la vi. No, no sé. Mirá. Puso un aviso participando de la muerte de tu abuela. Ahí está, mirá. Bueno, usted sabe, los diarios mienten. Ay, Diego. En esto no. ¿Estaba? No, no la vi. De esto tampoco sé nada. Lucía, ¿por qué no tomás este caso? Yo creo que de verdad nosotros podemos ayudarte. No, es un disparate. Ustedes son alumnos de comunicación, ni siquiera son alumnos de derecho. No, no. Bueno, ya entregamos todo, así que vamos. La próxima vez no vengan a mi casa a entregarme el trabajo. No se acostumbra. Yo no acostumbro a recibir alumnos en mi casa. ¿Está claro? No es ético. Perdón. ¿Vamos? Mire, Gancedo, lo que no entiendo es por qué los diarios se compraban las acciones entre ellos. Bueno, es que, ¿sabe qué? Había ciertas premisas que los accionistas todos teníamos en cuenta. No entiendo. ¿Me lo puede explicar más claro, por favor? ¿Estoy siendo claro, doctora? Bueno, vamos de cuenta que soy una tarada y me lo explica de nuevo. Es, ¿sabe qué? Mira, hay ciertas cosas que es mejor hablar en persona. Mire, Gancedo, se supone que usted tiene que colaborar conmigo. Tiene que colaborar con Lucía, así como yo lo estoy haciendo con usted. Pese a la barbaridad que me dijo. Así que trate de colaborar y no embarre la cancha. En el estatuto de papel integral había algo llamado pacto de sindicación. ¿Por qué? Muy bien, primero, mire, permítame... ¿Se puede? Sí. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó? Primero en la mañana me decís que querés que almorcemos juntos para hablar y después me mandás un mensaje que no podés, que estás en quilombada. ¿Qué pasó? Yo ya le había dicho a Sol que no podía. Ah, ah... Mostrame el teléfono, porque sabés que el mío no anda bien. Mostrame el mensaje. Ah, mirá, no, no anda bien. Esa es excusa desde una adolescente de 15 años. ¿No ves? ¿Qué? Se me escapó este mensaje. Yo después podía... Ah, mirá, lo escribiste en teléfono y se te escapó. ¿Estás bien, mamá? Te quiero. Amor, aquí estamos por el final. Estás con la cabeza de cualquier lado, ¿eh? Se me escapó. Lo del caso Gancedo tiene que ver íntimamente con el caso de Papel Integral. Ahí había tres diarios que estaban asociados y que después quedaron dos, ¿entendés? Y sumado a esto que Gancedo quedó solo y en quiebra. El pacto de desindicación, te voy a explicar lo que es. Los tres socios, los tres accionistas, si quieren vender, tienen que venderse entre ellos. No a un cuarto, digamos. Ahí fue donde se lo comieron a Gancedo. Ahora, lo que no está claro, y ese es el tema, es para qué querían comprar otro diario más. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? El poder no tiene límites. Es cierto. Mamá siempre se puede comprar. Muy bien. ¿Ahora es necesario comer a Gancedo mientras estamos cenando? Porque nunca nos comimos un paciente tuyo, senador. Jamás he ventilado los órganos de un paciente. Sí, porque no los abrís. Bueno, no, lo que decía es que el tema del diario La Expresión está muy bien para encuadrarlo dentro de la discusión de la ley de medios. Eso digo. Sigan con esta historia de la ley de medios. ¿Quién sigue? No sé, es increíble. ¿Ustedes se dan cuenta el tiempo que estamos perdiendo con esta ridiculez? Las nuevas leyes son así. ¿Con qué ridiculez? ¿Cómo con qué ridiculez? Con esto de qué vamos a poder ver, qué no vamos a poder ver, cómo vamos a tener que verlo. Es ridículo. Marchas, contramarchas, parten la ciudad en dos. Tengo compañeros del trabajo que no se hablan entre sí por esta estupidez, ¿se dan cuenta? A ver, pará. ¿Ustedes ven lo que hace la gente del gobierno, o no? ¿Qué cosa? Radicalizar posturas. La gente se divide y, ¿cómo es? Divide y reinará. Es básico. Ajá. Mirá. ¿Quién no se merece estar así? ¿Quién no se merece estar así? ¿Quién es el que trata mal a la gente? ¿Quién? ¿El gobierno trata mal a la gente? ¿Eso querías decir? Mirá vos. ¿A vos no te parece que está bueno combatir un monopolio? ¿Que es necesario combatirlo, no solamente que está bueno? A ver, primero si es o no es un monopolio es algo bastante discutible. ¿Cómo? Ahora, pará, pará. Por otro lado, por otro lado, esta historia de que todo lo que se hizo en el pasado está mal es lo que no permite que este país avance. ¿Cómo? No, no, no. Algún pasado está bien, otro pasado no está bien y es necesario jugar. A ver, todos los gobiernos son los mismos. ¿Cómo? Los radicales, los peronistas, los milicos. ¿Vos te estás hablando? No, no. No digas eso. No todos los gobiernos son los mismos. Una cosa es un gobierno que mata y otra cosa es un gobierno que no mata, que trata de reparar. ¿Vos entendés lo que te estoy diciendo? ¿Eh? ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Yo no puedo creer que con tu pensamiento y con que estás estudiando, ¿cómo podés pensar así? No lo estoy toreando. Pero no puedo entender esta mansedumbre, perdón, esta mansedumbre bobina. Y no digo bobina por boba. Digo mansedumbre de oveja. ¿Entendés? ¿No te das cuenta de lo que está pasando en la calle, Pablo? Pablo, ¿no tenés ganas de participar? Es tu país, qué sé yo. Sos joven. Sabés que me encantaría participar, pero seguramente no me dejen entrar en esos grupos porque no me da la cabeza, mamá. Ahora me voy a estudiar qué es lo que tengo que hacer. Tamaña, con ese necesario. Nunca podemos ser una familia normal sin una madura de un brote. En media hora llamo a tu hermana por Sky. Hola, Sofía, ¿estás ocupada? Sí, estás ocupada, ¿no? No, Lucía, estoy sola, no me jodés, de verdad, decime. Bueno, escúchame, ¿vos conocías un organismo que se llama Conarepa? No, ni la más puta idea. Bueno, es un remanente de la época de la dictadura al cual se dirigían los civiles para denunciar delitos en los cuales estaban implicados los militares. ¿Ok? ¿Vos podés creer que todavía existe? Pero para ahí los delitos... Hay de todo tipo, pero ahí está papel integral, por ejemplo. Bueno, es fácil entonces, hay que ir ahí y buscarlo. Lu, ¿te puedo llamar un ratito? Porque dejé la ducha abierta. ¿Vos estás con ese impresentable hoy? Sí, ¿no? Estás con ese impresentable. Quiero que me escuches una cosa nada más. Pablo me comentó que recibió un mensaje de mi supuesto teléfono en el cual le decía que no iba a poder ir a almorzar hoy. ¿Qué te parece? Para eso más la grabación del bar, Lucía, hay que hacer la denuncia ya. A ver, vamos de nuevo. La señora Córdoba presentó una denuncia en la comisaría, ¿sí? Mi función es constatar su domicilio. Usted me dice que este es su domicilio, listo, otra cosa. Aprende.